La palabra que he elegido es la de transición justa. ¿Por qué la he elegido? Porque creo que es la clave de la transición ecológica. Esa transición que supone cambiar muchos de los aspectos relacionados con nuestra vida, como todas las transiciones, va a tener víctimas. ¿Cuál es la clave para poder llevarla a cabo? Que esas víctimas sean las menos posibles y que además les apoyemos a que puedan superar esa transición con éxito. Es decir, que aquellas personas, aquellos territorios o aquellas instituciones que puedan salir perjudicados para la transición ecológica, cuenten con todo el apoyo para poder remontarlo y para poder hacer de ella también algo que les enriquezca.